Pues, hija, vamos a desear todos los dos del mundo. Ay, gracias, papi, ya tengo mi novio. Tanto tiempo esperando ese gran amor de mi vida. Pues, entonces, felicidades. Gracias, papi. Ay, llegó mi novio, no me asó. Ah, ya se, pero vuelvo. Ay, ¿qué es lo que pasa en el hombre? Mira, yo no lo he salvado. Entonces, vamos a desearte en esta ocasión felicidades. Sí, por fin, por fin tengo novio. Por fin, llegué a lo que voy a. Ay, llegué a lo que voy a. Era para no estar desigualdado. Es una noche de ella. Ah, tú ya sabes, tú ya sabes cómo va a ser y me conseguí yo. No, tú sabes que hoy es primer día de los dos. Como, en el hombre, ¿verdad? Sí, pero... Déjame darte el primer abrazo, el arte de Don. Ay, y también el beso. Pero, recuérdate que... Recuerdo un día como hoy. Que esto es el último beso, el último abrazo. Papi, ¿qué pasa, no? ¿Qué dijo? Ay, yo no sé el por qué son esas cosas. Pero, sí, él sí sabe, él sí sabe. ¡Ah, no, tú sabes! ¿Cómo es lo tuyo? No, hija, yo no sé nada. ¿Para lo dices por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Don cree que yo me estoy casando contigo, me estoy comprometiendo por tu dinero que tú tienes que decir, en mi peso en el banco? Sí, no, 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 no me estás... No, no por el dinero, papi. Entonces, ¿por qué? Que, que, que... ¿Tú crees que...? O sea, él cree, él cree, que por tu dinero. Pero si no por mi dinero, ¿por qué tú estás conmigo? ¿Eh? Ah, Dios, por los 11 millones que hay tiene. No, no por tu dinero, ¿no? ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi!